Carmela, se sabe, es uno de los restaurantes más destacados de la zona norte. Ubicado en el boulevard Rardo Rocha, en Martínez, allí la gente puede disfrutar de exquisitos almuerzos, también como de espectaculares cenas. Allí estuvo Mariano Mallorca. Bueno, me encuentro en una cálida y bonita noche en Carmela Restaurant, junto con Karina Madalena, que nos contará algunos detalles de este famoso restaurant ya, ¿no? Y, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro hermoso restaurante, como vos bien dijiste. Hace muchos años que estamos enclavados en el corazón de Martínez, brindándole a todos nuestros sanicidrenses lo mejor de la zona. Bueno, no solamente sanicidrenses, esto ya ha vulnerado los límites de San Isidro, ¿verdad? Sí, sí, traspasa fronteras, pero realmente tenemos muchísimos clientes que habitualmente vienen, y tenés razón, de muchas zonas nos vienen a visitar. Con este magnífico salón que alberga, ¿qué capacidad, Karina? Y en lo que es este salón tenemos 250 plazas, y tenemos salones privados para hacer eventos un poquito más íntimos de 50 personas. Es curioso, ¿no? Porque con tanta gente que alberga este salón, prácticamente está totalmente disipado el murmullo de la gente. Sí, porque realmente tenemos una cúpula increíble, la arquitectura que nosotros tenemos y la isla nos hacen una acústica fantástica. Bueno, y considerando los platos, contame algunas particularidades de Carmela. Bueno, nuestras especialidades son las pastas. Como bien dijiste, es típica cocina italiana. Tenemos una amplia carta en cocina mediterránea, y las pastas se elaboran directamente acá. Y las salsas. ¡Oh, increíbles! La delicia de la zona. Tengo entendido que hay modificaciones con la carta. Bueno, justamente estamos presentando a Nuevo Chef y carta de verano, donde realmente hemos cambiado. No dejamos de tener las clásicas pastas y nuestras especialidades, pero realmente tenemos muy buenos platos. Y esto es continuo, ¿no? Año tras año, siempre hay modificaciones, sin dejar las pastas de lado, por supuesto. No, realmente más que año tras año es por temporadas, como para que nuestros clientes vayan teniendo siempre lo típico y ir sorprendiéndolos habitualmente. Con respecto a los chicos, ¿también tienen su lugar, su estadía, no? Para dejar a los padres comer cómodamente. Sí, realmente te puedo asegurar que los fines de semana tenemos muchísimas familias, dado que tenemos un sector especializado y ambientado netamente para los chicos, donde hay dos personas que se encargan de entretenerlos, y hacen manualidades, hacen juegos. Así que las familias están tranquilas y los chicos felices. Pero Carmela siempre aporta un plus. Tengo entendido que hay Sena Show en algunas épocas, hay Saxo. ¿Qué más? Mirá, estamos una vez al mes, estamos teniendo Sena Show con... Esta es la próxima con Alejandro Falcone, y después estamos todos los días con Saxo. Así que es muy bueno para esta época del año, donde podemos juntarnos y reunirnos para festejar el fin de año y empezar a adelantarlo. Así que tenemos muy buenas promociones para grupos y menúes especiales para ello. Hoy en la entrada vi como una sección que aparentemente no la había visto antes, de unas sillas afuera, en la entrada, ¿esto es nuevo? Contame. Sí, estamos estrenando El Jardín, porque realmente la gente te pide, más aún con este sector de que no se puede fumar, es muy indicado para quienes habitualmente la noche ahora lo pide, salir y fumar un cigarrillo, o directamente cenar afuera y tomar un trago. Bueno, con una carta de vinos importante, como siempre, esos típicos postres que también se van variando, y los... bueno, la verdad que estamos a full. Estamos siempre preparados para recibirlos y atenderlos con todas las especialidades de la casa. ¿Algo más que quieras acotar, Karina? No, simplemente que los esperamos, y realmente es una época del año muy importante como para juntarnos, y nuestro salón y nuestra capacidad da como para hacer estas despedidas, así que bueno, estamos con muy buenas promociones para grupos. Para los que no saben, ¿ubicados en dónde? Dardo Rocha, 1810, entre Tames y Avenida Santa Fe. Vale Parking. Vale Parking. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Wi-Fi y salones privados, que eso es importante para pequeños grupos. Muy interesante la nota que acabamos de ver, en la cual nos enteramos de todos los detalles de Carmela. Pero luego de la pausa, viene lo mejor. Vamos a conocer los mejores platos, los exquisitos platos que tiene Carmela. Santarcieri de Biassi. Calidad y confianza en joyas y relojes. Atendido por el experto en relojería, Ricardo Santarcieri, y por el experimentado joyero, Horacio de Biassi, Esta firma es el lugar ideal para encontrar un distinguido obsequio y el sitio más seguro para reparar relojes. Esperamos su visita en nuestro local ubicado en Alvear 177 Martínez. Si querés disfrutar de un agradable ambiente en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena, y deslumbrarte con exquisitas cremas heladas, el lugar que estás buscando es Módena. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery, Módena, calidad y buen gusto. Consultorios Médicos del Norte. Dermatología y Estética. Un lugar pensado para vos. Con atención personalizada y la última tecnología en tratamientos estéticos, faciales y corporales. No dejes de conocernos. La primera consulta estética es sin cargo. Servicio de Personal Trainer, a cargo del profesional Sergio Hernando, especialista en nutrición y suplementación natural para ambos sexos y todas las edades. Consultas en el gimnasio Los Druidas, Martínez Omar 176, San Isidro o llamando al 4-742-8970. La más amplia variedad en artículos de Sarrajería, encuéntrela en LOC. Llaves en el acto, trabajos a domicilio, reparaciones y colocación de puertas antipánico, son algunos de los servicios que venimos desarrollando desde hace más de 30 años en la zona norte. Esperamos su visita en nuestro local de Don Bosco 1110, San Isidro. O puede comunicarse con nosotros al 4-723-5637. Como les dije antes de la pausa, ahora viene lo mejor de la visita que realizamos en el restaurante Carmela. Vamos a conocer los platos más destacados que tiene este destacado restaurante. Bueno, ahora Karina nos encontramos en el salón principal con el cuerpo del delito, estos manjares. Y se ha hecho realidad. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, te voy a presentar a nuestro chef ejecutivo, Iván. Bienvenido, Iván. Buenas noches. Hola, Iván. Hola, Iván. Sos un genio. ¿Qué es esto? Bueno, paso a contarte. Dale. El primer plato que tenemos acá es un lomo al tapenade, que está hecho con acaparras, aceitunas negras, tomate cherry, tomate secos y cebolla caramelizada. Tapenade es una mezcla de tres especias, aceitunas negras, acaparras y alchor. Seguimos por este, es un panzetti relleno de salmón, con una salsa rosa y champiñones. Buenísimo. ¿Con romero? Con romero, sí. Siempre tenemos una decoración, o tomillo, o romero, o pepe. ¿Esto sería un plato principal? ¿Esto también? Un plato principal, sí. Bueno, comentame el tema de las pastas, ya que hablamos de las pastas. Carmela, históricamente, son las pastas. Sí, Carmela siempre elaboró sus pastas acá. Ajá. Son todas pastas caseras. Esta pasta es una pasta que está rellena con salmón, una salsa rosa y unos champiñones. Y como ya te dije, veo el romero. Pero además, estas pueden ser confeccionadas en el mismo momento que está el cliente en la mesa. En el mismo momento, sí. O sea, más fresco imposible. Es como el fresco y lo sacaste el mar. Bueno, paso a explicar, es un puré de uquesa. El puré de uquesa es un puré que se hace con yema de huevos, queso, y se termina en el horno. Ajá. Es como gratinado. Es gratinado, sí. Arriba tiene un pez espada. Sí. Y sobre el pez espada, una manteca y un ojo. Ajá. Decime, se ha renovado, están renovando la carta, ¿no? Estamos incorporando la cocina mediterránea. Ajá. Era un restaurante muy basado en las pastas. Sí. Nosotros estamos innovando y estamos armando una cocina mediterránea. Por eso tenemos platos de origen japonés. Tenemos platos de origen árabe. Entramos un poco más en lo étnico. Está bien. Bueno, ¿y ahí? Acá tenemos un solomillo envuelto en panceta. Pará, decime qué es solomillo, que es una palabra que siempre entiende. ¿De qué es solomillo? Solomillo es el lomo del cerdo. Ah, bien. Está envuelto en panceta con una salsa de frutos rojos, una miloja de batata y manzana caramelizada. El último es una merluza negra sobre un puré de menta y un crocante de puerro. Tiene una salsita de camarones y alcaparras. Buenísimo. Esto es de la cocina oriental. ¿Te acordás qué cantidad de platos estamos renovando ahora, más o menos? Ahora tenemos 26 platos nuevos. Ajá. O sea que estamos en los 89 platos, más o menos, normal. Sí. Y nos renovamos con los postres, con los sugerencias. Igual siempre salimos con dos sugerencias. Una vez por mes salimos con dos sugerencias de postres y dos sugerencias de platos principales. Así que la educación de Carmela hace que la gente se vaya renovando el paladar. Sí, sí, sí. Siempre estamos tratando de innovar, poner alguna cosita nueva. Siempre nos va a tener una nueva. Para que la gente siempre tenga un gusto nuevo. Bueno, Iván, muchísimas gracias por esta demostración de tus capacidades. Y bueno, la gente va a saber entenderlo y va a venir rajando. Bueno, muchas gracias. Karina, ¿en qué momento la gente puede venir a disfrutar estos manjaros? Mirá, por suerte estamos todos los días en el horario de mediodía y noche y sábados y domingos repletos. Así que les pedimos que hagan reservas y que se empiecen a preparar porque si esto es durante el año, fin de año, Navidad y fin de año, va a venir con sorpresas importantes. Recordanos dónde estamos. ¿En Carmela? ¿Está en Dardo Rocha? Aquí estamos en Dardo Rocha, 1810, muy cerca de Tames y de Avenida Santa Fe. Que la comida sea tu alimento. Y el alimento, tu medicina. En Adelgazanos, te proponemos un método médico psicológico para lograr el peso adecuado y mantenerlo el resto de tu vida. En Adelgazanos, te proponemos un tratamiento médico que te enseña a comer de un modo saludable. El método consiste en encuentros terapéuticos donde el paciente adquiere las herramientas necesarias para aprender a comer y mantenerse en su peso el resto de su vida. En Adelgazanos, he aprendido a llevar una vida mucho más sana. Aprendí a comer y por lo tanto he bajado de peso. Gracias a este método, aprendí a comer, a vivir mejor y a tener una mejor calidad de vida. En Adelgazanos, realmente aprendí a comer y estoy muy feliz. Cuidá tu salud con un enfoque de vanguardia. Te esperamos en Avenida del Libertador 16.912, San Isidro. Llámanos al 4-743-8801 y visitanos en www.adelgazanos.com.ar Que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina. Viví un jardín diferente. Vení a cuatro estaciones y encontrá la más amplia variedad de muebles de exteriores. En nuestro local de Avenida del Libertador 18.001, San Isidro, podrás encontrar lo necesario para tener el jardín que soñaste, con el mejor asesoramiento y trato personalizado. No te prives de tener tu ambiente único, con muebles de alto nivel y diseños vanguardistas. Visítanos en 4estacionesmuebles.com.ar 4 estaciones, viví un jardín diferente. Visítanos en 5.001, San Isidro,